Qué bendición es poder alabar el nombre de Cristo, amén, cuántos están alegres en esta tarde Si usted no vino alegre bueno se va a alegrar porque la palabra de Dios dice que Entra a nuestro corazón, es viva y eficaz, corta, pero a la vez también nos restaura Esa es la bendita palabra de Dios Quiero comenzar con una pregunta del día de hoy ¿Qué te hace contento, contenta? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace supremamente feliz? Es más, podrías quizá completar esta frase sería muy feliz si, tres puntos No me lo diga, no me dé el test y rollo ahorita, después Pero ¿qué te haría feliz? Podrías decir bueno yo podría ser feliz si tuviera esto Yo podría ser feliz si estuviera con esta persona Yo sería feliz si estuviera en este lugar ¿Cuántos de ustedes se completarían la frase de esa manera? No levante la mano pero yo sé que sí, así somos todos nosotros En resumidas cuentas ¿Cuál es la fuente de nuestro contentamiento? Las estadísticas dicen que el 90% de la población mundial está en la búsqueda de la felicidad de una u otra manera Quiere decir que de 10 personas, 9 personas que pasan 9 de ellas todavía están buscando ser felices Lo que quiere decir que si de 10 9 están buscando ser felices quiere decir que 9 son infelices Y nada más hay uno feliz entre 10 ¿Se imagina usted esa estadística? Es decir si somos 100 o 120 o 130 el día de hoy De ellos quizá nada más una décima parte puede decir que es feliz Es abrumante el pensar de que el mundo en general todavía no piensa que es feliz y está en búsqueda de la felicidad La expresión es que solo deseo ser feliz ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Yo solamente quiero ser feliz Es que solo quiero ser feliz Es que solo quiero un poquito de felicidad Entonces muchas personas buscan la felicidad en las cosas y no logran obtenerlas Unos dicen bueno si yo tuviera esa casa, si yo tuviera ese carro Si yo tuviera la camioneta o como dicen en Texas la troca del año sería feliz Y después se sube usted en la troca del año y cuando llega el pago ya es infeliz Sería feliz en el carro verdad del año Sería feliz en la casa de los sueños Sería feliz si mi casa tuviera esto Y la respuesta a todo ello está en el corazón Ni las posesiones logran encontrarla Ni las personas o las relaciones logran encontrar la felicidad en ello Ni las cosas que pudieras tener Ni la educación logra darnos a nosotros la completa felicidad Entonces donde radica o donde se encuentra la fuente de la felicidad Y tenemos que regresar a nuestro corazón La palabra de Dios tiene la respuesta para todo Y hemos visto en la epístola de los filipenses Que se puede resumir los cuatro capítulos El primer capítulo Usted lo puede leer conmigo ahí es La mente sencilla ¿Se acuerda? El apóstol dice para mí el vivir es Cristo y el morir es El segundo capítulo es la mente sumisa Y es donde el apóstol dice Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se humilló a lo sumo hasta la muerte y muerte de cruz El capítulo 3 es la mente espiritual ¿Se acuerda de que el apóstol nos habla de su pasado? De su presente y de su futuro Nos habla de que él prosigue a la meta de Cristo Y el capítulo 4 es donde estamos ahora Y es la mente segura Las promesas de Dios Nos enfocamos en lo que Dios nos ha dado En lo que no es temporal Sino lo que es eterno En las promesas de la bendita palabra de Dios Y hablamos de que estos cuatro capítulos Contrarrestan Son la antítesis O la vacuna En contra de cuatro ladrones Que roban el gozo El primer ladrón es Las circunstancias Diga conmigo las circunstancias El segundo ladrón Usted lo sabe es la Las personas Son la gente Ya sabe que la gente Nos tiende a robar el gozo Si este no estuviera al lado mío Yo sería contenta O contento ¿no? Si esta persona no viniera al trabajo Yo sería supremamente feliz Si mi patrón se lo llevase El Espíritu Santo así como Elías Sería contenta o contento Las cosas también nos quitan Nos roban el gozo Y la que nos estrangula Que la palabra en el original Es la preocupación Es otra ladrona del gozo Las palabras finales de esta carta Indican que el apóstol Pablo No era víctima ni de las circunstancias Ni de las personas Ni de las situaciones Ni de la preocupación El apóstol Pablo Tiene la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Y en el capítulo 4 Nos habla acerca de esta clave Para vivir felices No importando las personas Los eventos O las circunstancias O las situaciones Y es por eso que usa expresiones Como todo lo puedo aceptar Todo lo puedo hacer Y todo lo puedo recibir El apóstol dice Bueno ya no depende de eso Entonces todo lo que venga Lo puedo aceptar Porque estoy en Cristo ¿Cuántos quieren llegar A esa conclusión? Yo soy el primero de ellos Así que vamos a leer Una porción bíblica El día de hoy Al estudiar el tema Una nueva fuerza Veamos lo que dice La palabra del Señor Muy famoso pasaje De las escrituras Usted se va a dar cuenta Filipenses capítulo 4 Del 10 al 13 Dice así la palabra del Señor Está ahí en la pantalla Dice Cuánto alabo al Señor De que hayan vuelto A preocuparse por mí Sé que siempre Se han preocupado por mí Pero no tenían La oportunidad de ayudarme No es que haya pasado Necesidad alguna vez Porque he aprendido A estar contento Con lo que tengo Sé vivir con casi nada O con todo lo necesario He aprendido el secreto ¿De qué? De vivir en cualquier situación Sea con el estómago lleno O vacío Con mucho o con poco Versículo 13 Pues todo lo puedo hacer Por medio de Cristo Quien me da Señor gracias por tu presencia Gracias por tu palabra Pedimos que disipes Pensamientos negativos Sentimientos que nos quieran Agobiar Estrangular nuestra paz Y ahora pedimos Que tu Espíritu Santo Nos guíe en la exposición De tu palabra Habla oh Dios Queremos escucharte a ti Solamente a ti En Cristo Jesús Amén Pablo no tenía Que ser persuadido O convencido Para ser feliz Él no era parte De la estadística De los infelices Él era un buen Cristiano Que entendía Que la fuerza Venía de Cristo Y la pregunta es ¿Lo hacemos nosotros? ¿Cuál es la base Del contentamiento? El contentamiento No es una complacencia Ni es una paz falsa Basada en la ignorancia El creyente complaciente No se interesa Nada más en sí mismo Sino en otros Mientras que el creyente Contento Quiere compartir Siempre las bendiciones De Dios Para su vida Y vamos a ver Detalladamente Tres claves fundamentales Para tener Nuevas fuerzas ¿Cuántos vienen sin fuerzas El día de hoy? Creo que muchos Podríamos tener más fuerzas Bueno El día de hoy Vamos a agarrar fuerzas De estos principios Fundamentales De la palabra de Dios Lo primero es Que el apóstol Llega a una conclusión En el capítulo 4 De la mente segura De la mente segura En Cristo Él dice La fuerza la encuentro En la comunidad La fuerza se encuentra En la comunidad El versículo 10 Del capítulo 4 Dice ¿Cuánto alabo al Señor De que hayan vuelto A preocuparse por mí? Sé que siempre Se han preocupado por mí Pero no tenían La oportunidad De ayudarme La pregunta clave Aquí es ¿Quién está alrededor Nuestro? No literalmente Porque vienes quizás Con alguien De tu familia Pero ¿Quién está Alrededor nuestro? ¿Con quién contamos En nuestra vida? Aparte de la familia El apóstol Pablo Entendió que aunque Estaba en prisión En una casa En Roma Al lado de Un guardia romano Y no podía salir Sino solamente Escribir La pregunta que llegaba A su mente No era Las personas Que habían dejado Sino que las personas Que él estaba Aún en la distancia Estaban aún Con él Y eso es algo Precioso La pregunta es ¿Quién está Alrededor nuestro? Y aquí es La providencia divina El apóstol estaba Gozoso Con el Señor Por su provisión Divina Él sabía Que el Señor Le estaba proveyendo Divinamente Su enfoque Estaba en la mente Segura Que ahora tenían En Cristo Jesús Él alababa a Dios Por todo lo que Él le había provisto Desde aquel día De que Él tuvo un encuentro Con Cristo Su cosmovisión Su manera De mirar la vida Le había cambiado Ahora Cristo Estaba en su corazón Ahora todo lo que Él hacía Era enfocado En lo que Cristo Le había llamado a hacer Y no pasase Lo que pasase El apóstol Tenía La providencia divina Como un emblema De vida ¿Sabes qué quiere decir La palabra providencia? Porque eso nada más Lo escuchamos En la iglesia Usted no habla De que La providencia La palabra providencia Surge de dos palabras La primera es Pro que significa Antes Y la otra Que significa O que viene De video Que significa ver Es decir El Señor Ve antes Que nosotros Podamos ver ¿Cuántos creen eso? El Señor Ve nuestra vida Antes de que Nosotros la podamos ver El Señor Gestiona las cosas Antes de que Nosotros las podamos ver Quiere decir Que el apóstol Pablo Entendió Que aún en su Sufrimiento Que aún en su dolor Que aún en las circunstancias Adversas de la vida Que aún en las situaciones Que querían estrangularle Y robarle el gozo Y la paz Él podía confiar En el Señor Jesucristo Quien le daba Sus fuerzas La palabra providencia La palabra providencia No solamente significa Que Dios Ve y prepara Las cosas De antemano No es sólo El conocimiento previo De las cosas De antemano Es más que esto Es la obra De Dios En la cual Él acomoda Todas las circunstancias Y todas las situaciones Para el cumplimiento De sus propósitos Yo no sé Que te ha pasado A ti en el pasado Yo no sé Que te está pasando A ti en el presente Pero lo que yo sí sé De acuerdo a la escritura Es que Él gestiona Él labora todo Él hace preparar todo Para bien De acuerdo Aquellos que le aman A Él Es por eso Que el apóstol dice En Romanos 8.28 Usted lo ha escuchado Esta palabra de Dios Viene para todos nosotros El día de hoy Dice Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados ¿Quiénes aman a Dios aquí? Oh hermanos ¿Quiénes aman a Dios aquí? Entonces la palabra de Dios Dice Que todas las cosas Van a trabajar A favor nuestro No dice algunas No dice dependiendo de No dice de acuerdo de No dice si te portas bien Si te portas mal Bueno si te portas mal Hay consecuencias Ese es tu error Pero la palabra de Dios Dice que todas las cosas Trabajan para bien De acuerdo a aquellos Que aman a Dios Yo creo Que Dios En su providencia divina Le había hecho entender Al apóstol Pablo Que todas las cosas Trabajaban para bien La providencia humana También Dios usó A la iglesia en Filipo Para bendecir a Pablo Ellos se preocupaban Genuinamente por él Aun cuando El apóstol Pablo Ya no estaba con ellos Saben la iglesia de Filipo Era de las que le mandaba Ofrenda al apóstol Pablo Ya no estaba con ellos Nunca se olvidaron Del apóstol Pablo No dijeron Se fue allá El misionero Y se abandonaron Verdad Y está sirviendo A otra iglesia Ya no lo queremos A él No Ellos le mandaban Ofrenda Ellos le mandaban Cartas Ellos lo apoyaban A él Y aunque habían Circunstancias adversas Aún en la misma iglesia Se acuerda Que en Filipo Habían unas situaciones Ahí Habían hermanitos Y habían situaciones Pasando En medio de todo La iglesia Había tenido Un querer genuino Para el apóstol Pablo Y él les dice Gracias Porque Dios A través de ustedes Ha provisto Cuántas veces Dios ha provisto Personas alrededor Nuestro Para que peleen Por nosotros Personas que estén Alrededor nuestro Orando por nosotros Personas que peleen Nuestras batallas Personas que cuando Usted y yo No podemos orar Esas personas Oran por nosotros Personas que cuando Usted y yo No podemos hablar Esas personas Hablan por nosotros Personas que cuando Nosotros no podemos Proveer Esas personas Han provisto A través de ellos El amor de Dios Por nosotros Esas personas Que Dios pone Alrededor nuestro Sabes Sabes que me gusta Traer algunos ejemplos Esto es lo que Los mexicanos Le llaman Un Bueno Hasta en ustedes Lazo Mecate Verdad O cuerda No O soga Ahí sale toda América Latina El punto es Dícese De una Pita O soga O mecate O lazo Que ayuda Para que nosotros Podamos Amarrar algo Sustentar algo Y que no se Caiga Le voy a pedir A mi hermano César Que pase Aquí Yo sé Que no estaba No le había Dicho hermano Pero pase Por aquí Así pasa Pase por aquí Hermano A ver Quieren darle Un aplauso Al hermano Que va a participar Y sabe Lo que la palabra En el original Dice Agarre Ahí hermano Mire Agarre Voy a confiar En usted Agarre ¿Sabe Lo que la palabra En el original Dice Que cuando Dios pone Una comunidad Alrededor Nuestro Yo puedo Confiar En dicha Comunidad Y yo puedo Recostarme En dicha Comunidad Y esa Comunidad No me Deja Caer Yo soy El que Estoy Haciendo Fuerza Pero Él me Está Deteniendo Por eso Agarré Uno Que tuviera Músculos Porque Mi fe Es Grande Pero No Tanto Hermano Me De que Él Él está Bien Cu Él está Ahí Y yo Estoy Produciendo Una fuerza Aquí Y me Estoy Arrecostando El apóstol Pablo Dice Oh Ustedes No me Dejaron Y aunque Venían Las situaciones Difíciles Yo iba Para allá Y para Acá Caía En Neufragios Yo me Quería A veces Morir Pero Recordaba Iglesia Que Ustedes Estaban Orando Por Mí Y Nunca Me Dejaron Caer Siempre Las Ofrendas Estaban Ahí Siempre La oración Estuvo Ahí Y yo Recuerdo Iglesia Que Dios Los puso A ustedes Para que Yo pudiese Hacer La obra Del evangelio Gracias Iglesia Eso es lo que El apóstol Pablo Está diciendo Sabes No se Vaya Hermano La palabra En el original Dice Eso La iglesia Estaba Agarrando Al apóstol De otro lado Sin que Él se Diera Cuenta Pero Voy a Pedirle También Bien a Otro Hermano Hermano Orlando Cuevas Junior Venga Para acá Dice Para que Vine Ahora Mire Porque yo Aprendo Mucho Con Ilustraciones Agarre De este Lado Mi Hermano Usted Ok Fíjese El apóstol El apóstol También Lo que La palabra Significa Es que Cuando Uno está De un lado Y otro Está De otro Pase Lo que Pase Usted No puede Pasar Las circunstancias Pueden ser adversas Pero hay algo Que lo está Deteniendo Espero Voy a confiar En ustedes Verdad Usted puede Recostarse Usted puede Lanzarse Y no se Va a caer ¿Qué hace La fuerza Del Mecate Por sí Misma Suéltela Y me la dan Por favor Gracias Gracias Hermanos Súbense Un poquito No se Vayan ¿Qué hace La fuerza Por sí Misma Nada La cuerda Por sí Misma Nada Pero cuando Ellos La agarran Hay algo Especial Que sucede Ahora Aparte De que ellos Dos tienen La cuerda De un lado Y del otro Aparte De que yo Me estoy Recostando Hay algo Que ellos Tienen De fuerza Y el apóstol Le está Diciendo Cuando hay Una comunidad De fe Tú no Estás Solo Cuando hay Una comunidad De fe Las fuerzas Vienen Del Señor Cuando hay Una comunidad De fe Tú te puedes Traer Tratar De caer Pero alguien Te puede Sustentar Y ese Es Dios Gracias Mis hermanos Gracias Mis hermanos Amén Ahora Dios provee Y nos lleva Al segundo punto Que es la fuerza Del contentamiento La palabra de Dios Dice Me fascina Estos versículos Donde dice El versículo 11 Y versículo 12 Dice No es que haya Pasado necesidad Alguna vez Porque he aprendido A estar contento Con lo que tengo Sé vivir Con casi nada O con todo Lo necesario He aprendido El secreto De vivir En cualquier situación Sea con el estómago Lleno O vacío Con mucho O con poco La pregunta Clave es De donde Proviene Nuestro Contentamiento De donde Proviene Nuestro contentamiento Y entonces El apóstol Dice Un principio Aquí Independientemente De las Circunstancias Dice aquí He aprendido Significa Aprendido Por medio De la Experiencia El contentamiento De Pablo No fue algo Que adquirió Inmediatamente Después de ser Salvo Él tuvo que Pasar por Muchas circunstancias Dolorosas En la vida Para aprender A contentarse La palabra Contento Realmente Quiere decir Contenido Es decir Hasta que Él no entendió Lo que Dios estaba Haciendo En la Experiencia Él no Pudo Estar Contento Hasta que Él no Entendió Lo que Dios Le quería Enseñar Él no Pudo Estar Contento Y la Palabra De Dios Nos dice El día De hoy Hay algo Que Dios Nos quiere Enseñar A todos Nosotros Para que Nosotros Tengamos Una Perspectiva Diferente Yo Recuerdo A un Hermano Que Me Decía Yo he Decidido Estar Contento Todos Los Días Y lo Decía Todos Los Días Hermano Yo decido Estar Contento Todos Los Días Pase Lo Que Pase Yo decido Estar Contento Todos Los Días El Apóstol Pablo Decidió Estar Contento Todos Los Días Él Sabía Que Independientemente De las Circunstancias Él podía Tener Fuerzas De Parte De Dios En La Descripción De Un Hombre Cuyas Fuentes De Satisfacción Que Él Tenía De La Herencia Que Él Tenía Ahora La Palabra Decía Que Él Era Autosuficiente Antes Pero Ahora El Conformismo Que Él Tenía Antes Venía En Un Contentamiento A Través De Cristo No Era De Lo Exterior Sino De Lo Interior De Cristo Obrando En Su Corazón Entonces No Va Haber Contentamiento Si Cristo No Está En El Corazón El Contentamiento Es Una Condición Del Corazón Que Va Conectado Con La Mente Segura Que Desarrollamos Al darle Gracias A Dios Por Todo Lo Que Él Nos Ha Provisto Si El Día De Hoy No Le Da Gracias Usted Al Señor O No Le Das Gracias A Dios Por Lo Que Él Ha Provisto No Espere Ser Contento O Contenta El Señor Quiere Que Le Demos Gracias El Señor Quiere Que Que Levantemos Como Decía La Hermana Y Que Le Demos Gracias A Él Que Le Glorifiquemos Por Lo Que Él Hace Y Por Lo Que Él Hará En Nuestras Vidas Si No Podemos Glorificar A Dios Aún En Lo Mínimo No Esperemos Que Dios Se Vaya A Obrar Cosas Grandes En Nuestra Vida Se Acuerda De Dele Un Aplauso Fuerte Al Señor Sabe Yo No Sé Si A usted Le Ha Pasado Lo Que Le Pasó Al Apóstol Pablo Fíjese Fíjese Lo Que Dice Segunda De Corintios 1 Del 8 Al 11 Dice Algunas De Sus Batallas Del Apóstol Pablo Yo No Sé Si A usted Le Ha Pasado Persecución Le Han Dado Latigazos Experiencias Que De Nuestra Capacidad De Aguantar Fíjese Y Hasta Pensamos Que No Saldríamos Con Vida Dice De Hecho Esperábamos Morir Pero Como Resultado Dejamos De Confiar En Nosotros Mismos Y A Resucita A Quienes A Los Muertos Wow Efectivamente Él Nos Rescató Del Peligro Mortal Y Volverá A Serlo De Nuevo Hemos Depositado Nuestra Confianza En Dios Y Él Seguirá Rescatándonos Y Ustedes Nos Están Ayudando A Orar Por Nosotros Entonces Mucha Gente Dará Gracias Porque Dios Contestó Bondadosamente Tantas Oraciones Por Nuestra Seguridad El Apóstol Dice He Aprendido El Secreto De La Vida He Aprendido A Vivir Contento No Importando Mis Circunstancias En Otras Palabras Como Dicen Algunos Pensamos Que No La Íbamos A Hacer Es Lo Que Dice Esa Traducción El Apóstol Dijo Yo Ya Creía Que Iba A Morir Pero En Todo Eso Le Doy Gracias A Dios Porque Él Fue Fiel En Nuestras Vidas Las Cosas Pasan En Nuestra Vida Para Que No Confiemos En Nosotros Mismos Sino En Dios Las Cosas Pasan En Nuestras Vidas Para Que No Confiemos En Nosotros Mismos Sino En Dios Has Pensado En Eso Por Algún Momento Él Aprendió El Secreto De No Vivir Basado En Las Condiciones Alrededor De Él Podía Estar Contento En La Prisión Y También En La Comodidad De Su Casa Una De Las Historias Que Siempre Me Llama La Atención Es La Historia De José En El Antiguo Testamento A José Se Le Adjudican Trece Capítulos Del Libro De Génesis Trece Capítulos Trece Capítulos De Ese Libro Que Es Libro De Los Inicios Y Ahí Nos Damos Cuenta Que El Señor Obra En La Vida De José De Manera Tal Que Él Provee Para Su Vida Él Provee De Una Manera Especial Si Usted Se Acuerda En Génesis 50 20 En Medio De La Conclusión Después Dice Vosotros Pensasteis Mal Contra Mí Más Dios Lo Encaminó Para Bien Los Hermanos Lo Vendieron Llegó A la Verdad Lo Recogieron Como Esclavo Después Usted Sabe Llegó A la Prisión Porque Se Mantuvo Firme Al Frente De La Esposa De Potifar Y Nos Damos Cuenta Que El Señor Estaba Con Él Y Aún En Medio De Todo Años Después Él Dice Ustedes Trataron De Hacerlo De Otra Manera Pero Dios Obró Para Bien El Día De Hoy Yo Te Recuerdo A Ti Querido Hermano Y Hermana Que Dios Obra Para Bien Dios Pone Un Ejército Alrededor Nuestro Para Obrar Para Bien Independientemente De Las Circunstancias Entonces Él Dice He Aprendido Significa Que El Apóstol Tuvo Ese Entendimiento Habías Pensado Diciendo No Esperes Para Ser Feliz No Pospongas Tu Felicidad Hasta Que Cambie Tu Situación O Hayas Adquirido Algo Que Querías Si Tú No Eres Feliz Ahora No Lo Será Después Aquí Está La Felicidad Está Relacionado Con Lo Que Eres Y Cómo Respondes A La Vida Tú Decides Ser Feliz O En Su Efecto Infeliz Cómo Respondes A Cómo Respondes A La Vida El Día De Hoy Si No Aprendes A Ser Feliz Ahora No Podrás Serlo Luego No Importando Lo Que Tengas O Lo Que Logres Hay Personas Que Logran Mucho En Su Vida Pero No Logran Ser Felices Tienen Todo Pero A Su No Tienen Nada Se Esfuerzan Toda La Vida Por Tener Todo Y A Lo Último Se Quedan Solos Eso Si Es Triste Están Confinados A Una Cama En Un Hospital Sin Nadie Que Los Visite Porque Se Enfocaron En Lo Incorrecto Y La Palabra De Dios Dice Que El Contentamiento Viene De Buscar A Dios Yo Le Llamo A Estas Personas Si Yo Tuviera No Parece El Título De Una Canción Usted Ha Conocido A Personas Que Viven Bajo El Emblema Si Yo Tuviera No Si O No Si Yo Tuviera Póngale Y Llénelo Hay Muchas Personas Que Viven Todas Sus Vidas Caminan Todas Sus Vidas Si Yo Tuviera Miran Hacia Abajo Y Dice Si Yo Tuviera Si Yo Hubiera Dicho Si Yo Estuviera Esto Si Yo Estuviera En Este Lugar Sería Mucho Mucho Lo Hacer El Contentamiento Viene De Buscar A Dios Y No De Buscar Las Cosas El Señor Jesús Dijo Mas Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Las Demás Cosas O Serán Que Añadidas Que Debemos Buscar El Reino De Dios Y Su Justicia La Biblia Dice El Que Ama El Dinero No Se Saciará De Dinero Y El Que Ama El Mucho Tener No Sacará Fruto También Esto Es Vanidad Eclesiastes 5 10 Con Esto No Digo Que Seas Conformista Dios Te Puede Bendecir Para Bendecir Tú Puedes Tener Mucho Dinero Porque Entre Más Dinero Tengas Más Puedes Compartir Amén Yo Creo En Eso Sin Embargo Dónde Está Tu Corazón Si El Amor Al Dinero Como Dice La Escritura Es La Raíz De Todos Los Males Entonces Te Estás Enfocando Incorrectamente La Palabra De Dios Dice Que No Podemos Tener Contentamiento Simplemente Con El Dinero Puede Ser La Persona Más Rica Sobre La Faz De La Tierra Y No Estar Contento Sabe Donde He Conocido Las Personas Más Contentas Del Mundo Donde No Saben Que Son Pobres Y Nosotros Los Catalogamos Como Pobres He Conocido A Un Niño En Las Montañas De Chiapas Que Espera Que Le Den Una Golosina Un Dulce Y Al Darle Un Dulce Llora Por Recibir Un Dulce Niños Que Juegan Sin Zapatos Niños Que No Tienen La Ropa Que Quizás Nosotros Podemos Tener O Las Marcas Que Nosotros Podemos Tener Niños Que No Conocen De Un Carro Pero Son Felices Porque La Condición De Su Corazón Está En Lo Correcto Y Vuelvo A Decirle Que Bueno Que Podemos Tener Vuelvo A Decirle Que Todos Llegamos A Este País Para Vivir Mejor Vuelvo A Decirle Que Todos Nosotros Tenemos Manos Que Pueden Corroborar Que Hemos Trabajado Fuerte Para Llegar A Algo Quizás Algún Logro Pagar La Escuela Puedo Decirle Que Todos Tenemos Una Historia Que Contar Sin Embargo El Corazón Que No Está Contento Es Aquel Corazón Que No Reconoce A Cristo Y Si Tú Tienes A Cristo Puedes Estar Contento Con Un Rib O Con Un Frijolitos Puedes Estar Contento Con Unas Lentejas Usted Dice Uy Que Son Esos Lentils O Puedes Estar Contento Con Un Chicken Gordon Blue O Whatever It Is Puedes Estar Contento En El Mejor Hotel O Puedes Estar Contento En La Casa Comiendo Nada Palomitas Con Agua El Problema Es El Corazón Yo Tenemos Que Hacer Una Evaluación De Nuestro Corazón Donde Alguien Dijo Gracias Dios Por No Dármelo Todo Si No Lo Que Necesito Se Imagina Que Dios Me Diera Todo Y No Solo Lo Que Necesito Se Imagina Nosotros Somos Tan Egoístas Que Nosotros Oráramos A Dios Y Dijera Señor Termina Con Esa Señora Ahora Y Que El Señor No Lo Considiera Se Imagina Que Dios Fuera Así Como Como Si Vemos En Las Cosas Fantásticas En La Televisión Dios No Es Una Persona De Esas Dios Es Un Dios Justo El Apóstol Llega A la Tercera Fuerza Y Es La Fuerza En Cristo Y Por Eso El Versículo Famosísimo Aquí Está El Versículo Famoso Que Después De Juan 3 16 Este Es El Versículo Que Más Saben Los Creyentes Y Lo Trillamos Lo Sacamos Fuera De Contexto Y Decimos Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Y Todos Dicen Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Parece Porra Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Todo El Apóstol Le Estaba Diciendo Cuando Yo Aprendo El Secreto De Estar Contento Independientemente De Las Circunstancias Independientemente De Las Situaciones Independientemente De La Gente Independientemente De La Preocupación Entonces Todo Lo Puedo Hacer A Través De Cristo Quien Me Da Las Fuerzas El Es El Dunamos Y El Apóstol Dice Si Si Viene La Muerte Estoy Listo Para Ir Con El Señor Si Si Vienen Latigazos Va Ser Para Glorificar A Cristo Si Si Me Sacan De La Cárcel Bien Si No Me Sacan De La Cárcel También Si Puedo Predicar Bien Si Puedo Escribir Bien Si Puedo Hacerlo Bien Si No Porque Cristo Está Conmigo Y El Que Está Con Cristo Tiene La Vida Y Tiene La Victoria Tenemos La Victoria En Cristo Aquel Que Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Y Aquí Todas Son Hechas Nuevas Ahora Corremos No Al Invisible Dice El Apóstol No Pegando Dice Golpes Al Aire Ahora Corremos Con Un Propósito Con Una Meta Que Es Cristo Jesús Ahora Tenemos La Fuerza Del Espíritu Santo Ahora Sabemos Que Mi Papá Dios Espera Por Mi Al Final De La Meta Yo Sé Que Dios Está Conmigo Dios Sé Que Dios Está Obrando Para Bien Aún En Medio De Mi Necesidad Aún En Medio Del Lloro Aún En Medio Del Sufrimiento Aún En Medio De La Enfermedad Dios Está Obrando Para Bien Él Se Glorifica En Nosotros Todo Es Para La Gloria De Dios Y Me Emociona Este Pasaje No Es Una Emoción Pasajera Sino Que Viene Del Corazón Porque Yo Sé Que Tú Estás Pasando Por Circunstancias Adversas Yo Sé Que Tú Has Pasado Por Un Año Difícil Yo Sé Que Has Pasado Por Circunstancias Paupérrimas En Este Año Has Perdido Familiares Has Tenido Situaciones Que Has Dicho Si Señor De Verdad Vez Más Que No Es Como Te Sientas Que No Es Con Lo Que Tengas Sino Una Condición Del Corazón Dios Te Dice Yo Te Pueden Venir Las Circunstancias En Contra Tuya Puedes Ir Cuesta Arriba Y Todo Mundo Viniendo Hacia Ti Tratando De Detenerte Pero Tú Tienes La Fuerza Del Espíritu Santo Tú Tienes La Palabra De Dios Y Tienes El Propósito Que Dios Está Haciendo Contigo Y La Palabra De Dios Dice Por Eso El Apóstol En Romanos Escribe Ni La Vida Ni La Muerte Ni Los Ángeles Ni Los Principados Ni Lo Presente Ni Lo Por Venir Ni Nada Me Puede Separar Del Amor De Cristo Oh Porque Yo Estoy Seguro De Que Las Aflicciones Presentes No Se Comparan Con La Gloria Venidera En Cristo Jesús La Pregunta Es De Donde Vienen Tus Fuerzas Vienen De Nuestra Nueva Identidad La Gratitud Nos Da Poder Cuando Podemos Agradecer A Dios Nos Da Poder Un Día Visité El Continente De África Y No Tienes Que Ir Al África Porque Dios Te Puede Hablar En Cualquier Lugar Pero Dios Me Habló A Través De Muchos Eventos Fuimos A Un Orfanatorio Donde Un Ni Nunca Se Ha Podido Levantar De La Cama Y Llegamos Un Una Comitiva De Estados Unidos A orar Por Este Orfanatorio Y Eran Niños Que Nacían Con El VIH La Gente No Los Quería Tocar Me Dijeron Pastor ¿Quiere Entrar A orar Por Ese Niño? Le Dije Si Entré Hablé Con El Niño Y El Niño Me Dice ¿Por Que Dios No Me Ha Dejado Caminar? Fue La Primer Pregunta Que Me Dice Y Le Dije No Sé La Respuesta Pero Vine Lejos Para Decirte Que Dios Te Ama Que Él Se Preocupa Por Ti Y Que Te Recuerda El Día De Hoy Que Te Ama Con Un Amor Que Tú No Te Imaginas Me Mira Y Me Dice Me Estás Diciendo La Verdad Y Me Dice ¿Me Puedes Tocar? Y Yo Estoy Pensando Si ¿Por Que No? Puedes Agarrar Mi Manito Me Dice Can You Hold My Hand Of Course Vamos A Orar Le Agarré La Manito Me Senté Con Él Y No Sabía Que Orar Son De Esos Momentos Que Donde La Teología Y Toda La Preparación Queda Nula Y Dices Espíritu Santo Toma El Control Oramos Juntos Y le Digo Señor Todopoderoso Gracias Porque me Tienes Aquí Con Este Niño Precioso Señor En En Esos En Momentos Yo Te Pido Que Tu Espíritu Santo Toque Su Corazón Y Que Le Hagas Entender Que Tú Tienes Un Amor Muy Grande Hacia Él Que Tú Eres Su Papá Cuando Yo Pronuncio La Palabra Papá El Niño Comienza A Llorar Porque El Niño Nunca Había Conocido Un Papá Y La Percepción Que Él Tenía De Dios El Niño Comienza A Llorar Y Sigo Orando Y Le Digo Señor Tú Eres Su Papá Abrázalo En Este Momento Y El Niño Me Dice Me Puedes Abrazar Le Digo Claro Y Lo Abrazo Echa Moco Yo Echo Moco También Es decir Yo Lloro También Y Fue Uno De Esos Abrazos Que Nunca Puedo Olvidar Recuerdo Que En La Noche Le Llamé A Mi Esposa Le Dije Si Tengo Que Agarrar Un Avión Ahora Ya Lo Hice No Importa El Señor Me Enseñó Que El Amor De Papá Dios Trasciende Cualquier Circunstancia Cualquier Circunstancia El Señor Te Dice Hoy Lo Mismo Quizá El Señor Te Quiera Abrazar El Día De Hoy Como En Romanos 8 18 El Apóstol Escribió Esto Y No Le Estaba Pasando Bien Pues Tengo Por Cierto Que Las Aflicciones Del Tiempo Presente No Son Comparables Con La Gloria Venidera Que En Vosotros Ha De Manifestarse También Dijo En Segunda Los Corintios 12 10 Dice Por Lo Cual Por Amor A Cristo Me Gozo En Las Debilidades En Afrentas En Necesidades En Persecuciones En Angustias Porque Cuando Soy Débil Entonces Está En Cristo Jesús Una Buena Traducción De Este Versículo Sería Estoy Listo Para Hacer Todo A Través Del Poder Del Que Vive En Mí Eso Sería Filipenses 4 13 Otra Traducción Sería Puedo Hacer Todo Lo Que Dios Me Pida Con La ayuda De Cristo Quien Me Da La Fuerza Y El Poder Nuestro Señor Jesús Nos Enseñó Diciendo Que Él Es La Vida Y Nosotros Somos Las Ramas Las Ramas No Dan Fruto Por Sí Mismas La Palabra De Dios Dice En Juan 15 5 Separados De Mí Nada Podéis Hacer Y La Aplicación Es Porque Yo Siempre Quiero Que Llevemos A Casa Algo La Primera Es Desea Nuevas Fuerzas Bueno Desea Nuevas Fuerzas Cuántos Quieren Nuevas Fuerzas Apliquemos Esto Identifica La Comunidad Que Te Va A Proveer Las Fuerzas Quien Está Alrededor Tuyo Tienes Hermanos Y Hermanas En La Fe Si No Aquí Estamos Como Iglesia La Vida Cristiana No Se De Vivir En Soledad Es Necesario Buscar A Una Comunidad De Fe Que Nos Ayude A Nuestro Crecimiento Espiritual Lo Segundo Es Aplica El Contentamiento Como Una Clave Para Vivir Mejor Quieres Vivir Mejor Y Feliz Aplica El Contentamiento Viene De Donde Del Corazón Yo Decido Ser Contento Y Ser Feliz Amén Cuantos Deciden Ser Felices Mañana Hoy Y Pasado Mañana Verdad Y Toda La Semana Me Salió El Refrán Decidamos Ser Felices Usted Se Levanta Van A ver Circunstancias Claro Van A ver Personas Difíciles Claro Que Si Pruebas Claro Que Si Pero Usted Y Yo Decidimos Ser Felices Porque Cristo Está En Nuestro Corazón Tercero Experimenta La Fuerza Que Proviene Del Poder De Dios Filipenses 4 13 Dice Pues Todo Lo Puedo Hacer Por Medio De Cristo Quien Me Da Las Fuerzas Y Yo Te Voy A Pedir Que Te Pongas Sobre Tus Pies En Esta Tarde Y Creo Que Todos Necesitamos Fuerzas Del Señor Y Vuelvo Con Mi Ilustración Porque Yo Sé Que Estaba Viendo El Video De La Semana Pasada Que Me Hicieron De Sorpresa Y Dije Estoy Bien Tremendo Para Predicar Salgo Con Unas Cosas Dije Estoy Medio Loco Pero En El Buen Sentido No Sé Cómo Te Sientes Quizás Te Sientas Que La Cuerda Está Así Y No Tienes Nadie Que La Agarre Quizás Tú Sientas Que Estás Dando Más De Un Lado Y Te Has Caído Porque No Hay Nadie Que La Agarre Del Otro Lado Pero El Señor Te Dice No Yo Estoy Contigo Y Dice La Palabra De Dios Si Yo Estoy Contigo Quién Va Estar Contra Ti Mi Papá Dios Nunca Me Ha Dejado Ni Nunca Me Dejará Esté Donde Esté Eso Yo Estoy Convencido Son Tiempos Desafiantes A veces Nos Podemos Desanimar Todos Le He Dicho Al Grupo Alavance De Muchos Que La Palabra Que El Señor Me Dio En Este Año Es La Palabra Persistencia Persiste 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 Punto Sabes De donde Vienen Los Ríos De Gotas No Así Se Hacen Los Ríos De Una Gotita Después Otra Gotita Y Se Hace Un Río Precioso Yo No Sé Cómo Estás Tú El Día De Hoy Pero Mientras Entonamos Este Cántico De Adoración Yo Te Voy A Pedir Que Pases Al Frente Si Necesitas Fuerza De Parte De Dios Si Tú Quieres Hacerlo Como Un Símbolo Señor Yo Necesito De Ti Necesito Fuerza Necesito La Comunidad Necesito De Ti Yo Te Puedo Que Tú Pases Al Frente No Es Nada Mágico Simplemente Un Símbolo De Fe El Venir Al Frente Y Decirle Señor Aquí Estoy Yo Confío Señor En Ti Ven Al Señor Mientras Cantamos Ven Al Señor Dile Señor Yo Confío En Dile Señor Yo Estoy Aquí Dame Fuerza Señor La Necesito Más Que Nunca Necesito De Tus Fuerzas Señor